Vamos a resolver un ejercicio de números respetando la jerarquía de operaciones. Este ejercicio es muy completo porque tiene paréntesis, corchetes y encima de los corchetes se tienen que poner las llaves. Tenemos decimales, tenemos potencias de exponente entero y de exponente fraccionario, positiva y negativa. Y bueno, pues hay que hacer todo esto respetando la jerarquía que dice que primero hay que hacer los paréntesis y los corchetes. Yo añadiría las llaves, claro, en este caso que necesitamos llaves también. Después las potencias y las raíces, después los productos y los cocientes y por último las sumas y las restas. Como aparecen decimales y nos van a dar puntos en el examen por pasar los decimales a fracción, a la fracción generatriz, pues es lo que vamos a procesar primero. Tenemos 0,3, es un decimal infinito periódico puro, la parte entera es 0 y la parte decimal es 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, ¿verdad? No tiene anteperiodo porque entre la coma y lo que se repite, que es lo que está debajo del gorrito, no hay ningún número que se llamaría anteperiodo. En este caso, por lo tanto, como no existe, es un decimal periódico puro. ¿Cómo se resuelven estos decimales? Pues escribe el número sin comas, si lo escribo sin comas, pues tendría 0,3, que puedo escribir 3 directamente. A esto le resto la parte entera, le restaría 0 en este caso, pero si hubiese otro número distinto de 0, pues lo pongo para aclarar. Y lo divido entre tantos 9 como cifras tiene el periodo. Como el periodo tiene solamente una cifra, es un 3, pues lo parto de un 9. Esto se hace, se reduce, me queda 3, por supuesto, partido por 9, y se simplifica y me queda un tercio. Este decimal corresponde a un tercio. ¿Qué otro decimal tenemos? Pues tenemos aquí 1,16, pero el 16 no es entero el periodo, solamente es el 6. Por lo tanto, la parte entera es 1, la parte decimal es 1,6666666, el periodo es 6, y el anteperiodo, que es lo que está entre la coma y lo que se repite, lo que está debajo del gorrito, es 1 también, como la parte entera. ¿Cómo se halla la fracción generatriz? Pues escribe el número sin comas, me quedaría 116, se le resta la parte entera y el anteperiodo, es decir, lo que no tiene gorrito, ponemos el dedo ahí, pues todo lo demás es lo que le tenemos que restar, sin la coma. Lo dividimos de tantos 9 como cifras tiene el periodo, como el periodo es 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? Es el que se repite, como es solamente una cifra, ponemos un 9. Y seguido al 9, lo tenemos que seguir, tenemos que escribir tantos ceros como cifras el anteperiodo. Como el anteperiodo es un 1, solamente es una cifra, si fuera un 3, pues sería también una cifra, que no es porque sea un 1. Como solo tiene una cifra el anteperiodo, ponemos un 0. Hacemos aquí la cuenta, 116 menos 11 son 105 entre 90, 90 avos, y esto lo simplificamos y se me queda en 7 sextos. Fácil de comprobar porque si divides 7 entre 6, pues te queda 1,16666, y si divides 1 entre 3, te queda 0,33333. Bien, pues copiamos el ejercicio, igual, pero cambiando los decimales por sus fracciones generatrices. Repito que en el examen nos pone un punto por todo. Igual, llave, menos, porque el 0,3 es el decimal, pero el menos está ahí al lado, entonces me queda menos un tercio por... Y ya en el camino, pues podemos ir haciendo algunas modificaciones. Por ejemplo, el 343, que es 3 por 3 por 3, por cierto, elevado a menos un tercio, este exponente negativo que está en el denominador, lo voy a pasar a exponente positivo poniéndolo arriba. Si estuviese en el numerador, lo bajaríamos al denominador, y como está en el denominador, pues lo subimos al numerador. Entonces me queda esta primera fracción, me queda en realidad 2 por 343 elevado a un tercio, menos 16 elevado a un medio, lo voy a copiar tal cual, por 3, esto está dentro de un paréntesis, que multiplica a 5 elevado a menos 1. Como estoy procesando los exponentes negativos, pues voy a procesar este, 5 elevado a menos 1 es, en realidad, 1 partido de 5 elevado a 1. Si estuviese en el denominador de una fracción, daos cuenta que está en el numerador, como está en el numerador, lo hemos pasado al denominador. Si estuviese en el denominador, como en el caso anterior, pues lo subiríamos al numerador. Bien, cerramos el corchete, más, raya larga, me encuentro con el menos 3, y abajo tengo un 3 al cuadrado más 5 a la 0, que multiplican a 2 elevado a menos 2. Como multiplica a todo este paréntesis, pues yo puedo procesar la potencia, está en negativo, pues la subo al numerador en positivo, me queda 2 a la 2. Por, llegamos ya al decimal que he hecho en fracción generatriz, me queda menos 7 sextos, menos 1, cierro la llave, elevado a menos 3. Bien, vamos avanzando en el ejercicio, y ahora lo siguiente es, según la jerarquía de operaciones, continuamos trabajando con lo que está dentro de los paréntesis, el paréntesis menor, y pues las potencias. Vamos con ello, me queda menos 1 tercio por corchete, 2 por 343 elevado a 1 tercio, es como raíz cúbica de 343. Como 343 es 7 a la 3, 7 por 7 es 49, y 49 por 7 son 343, pues esto es 7, así de fácil. 2 por 7 me queda menos raíz, o sea, 16 elevado a 1 medio, en realidad es la raíz cuadrada de 16, la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 son 16, ¿verdad? Entonces me queda 4 por 3, aquí esto está incluido en un paréntesis, y aquí me queda por un quinto. Cierro el corchete, más, arriba, ¿qué tengo? Pues tengo menos 3 por, 2 al cuadrado son 4, y abajo 3 al cuadrado, procesamos la potencia, me queda 3 al cuadrado 9, más 5 al cuadrado, cualquier número elevado a 0 es un 1, el más este lo ponemos, y esa potencia es un 1, es positiva, desde luego. Da lo mismo que sea que fuera menos 5 elevado a 0, si fuese menos 5 elevado a 0 también sería 1, ¿eh? ¿De acuerdo? Si fuese, si me quedase aquí, el más menos 5 elevado a 0 también sería 1, ¿entendido? Aunque esto no es lo que está en el ejercicio. Bien, y a este lado, pues tengo esto, que ya lo puedo ir haciendo, el 1 está partido por 1, es una fracción, mínimo como múltiplo de 6 y 1 es 6, 6 entre 6 es 1, 1 por 7 es 7, menos aquí, menos aquí, 6 entre 1 es 6, por 1 es 6. Cierro la llave, menos 3, la potencia. Avanzamos, igual, menos 1 tercio por la raíz y el corchete, 2 por, aquí hay que hacer ahora primero los productos antes que esta resta, ¿eh? Ojo, de estas alturas todavía hay gente que se equivoca, jerarquía de operaciones, primero los productos y luego las sumas y las restas. Entonces, 2 por 7 son 14, menos 3 por, 4 por 3 es 12, por 1 quinto, seguimos avanzando, cerramos. Cerramos el corchete, más, arriba me queda menos 12, abajo me queda 10, y dentro de ese paréntesis me queda 7 menos 6 es 1, sexto. Raíz y elevado a menos 3. Ya estamos acabando. Llave, menos 1 tercio, corchete, paréntesis, ya no hace falta ponerlo, 14 menos 12 son 2, por 1 quinto, cerramos el corchete y a este lado, pues voy a simplificar, importante simplificar, menos 12 entre 10, simplifico entre 2, y me queda menos 6 partido por 10, ¿eh? 12 entre 2 son 6, y 10 entre 5, entre 2 son 5, por 1 sexto, elevado a menos 3. Aquí, pues ya me cabe en este lado, tengo llave, menos 1 tercio, por 2, por 1 quinto, pues sería menos 2, menos 1 tercio, por 2, por 1 quinto, este paso me lo podría haber saltado, porque puedo hacer 1, porque puedo hacer 1, por 2, por 1, y 3, el 2 está partido por 1, haría 3, por 1, por 5, ¿vale? A este lado, pues, pues tengo que puedo hacer menos 6, por 1, partido de 5, por 6, bajamos, ya no queda nada. Aquí me queda menos 1, por 2, por 2, serían 2, y 3, por 1, por 5, sería, 1, por 2, por 1, son 2, y 3, por 1, por 5, serían 15. Y a este lado me queda este menos, lo voy a repercutir ahí adelante, que da lo mismo, el 6, por 1, es 6, y 5, por 3, es 15, puedo simplificar y me quedaría un, 6 por 5 son 30, 6 por 1 es 6, 5 por 6 son 30, perdón, y simplificando, pues me quedaría un quinto. ¿Qué no simplifico? Pues me va a quedar un número más grande, más engorroso de hacer el mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo de 15 y de 5 es 15, menos, menos, 15 entre 15 a 1, por 2, es 2, menos aquí, menos aquí, 15 entre 5 a 3, por 1, es 3, elevado a menos 3, hay que seguir arrastrándolo, me queda menos 2 y menos 3, me queda menos 5, partido por 15, elevado a menos 3, esto me va a quedar, que simplificado, pues me queda menos un tercio, elevado a menos 3, y ahora, como está elevado a una potencia negativa, en realidad esto es como hacer 3 partido por menos 1, elevado a 3, ¿no? Y esto es igual que 3 al cubo son 27, la base, como es negativa, pues me va a quedar potencia de base negativa y exponente impar, un número negativo, menos 27. Y con esto acaba el ejercicio, que parece mentira que una cosa tan aparentemente enrevesada, al final quede un numerito bien entero.